Buenas tardes, ante la pregunta de si cree usted que la procuradora llevaría ante la justicia a Leonelia Danilo, si encuentra indicios de corrupción que los comprometa penalmente, nos escribe el periodista Sebastián Solís, dice, le felicito por su excelente programa, con relación al primer tema, creemos que sí, que si se encuentran evidencias contra los dos expresidentes deben ir a la cárcel, ya hay precedente en el país, Sebastián Paulino, no se escribe, gracias Sebastián, supongo que ese precedente es del expresidente Jorge Blanco, Julia Vargas de Bayona, Santo Domingo Oeste, y no solo creo que la procuradora pueda llevar a, bueno, aquí tengo que, tengo la línea 2, señor director, vamos a ver quién nos habla, buenas. Salud. Adelante, adelante. Sí. En cuanto a una denuncia que estamos haciendo aquí, en cuanto a una cloaca que nos está afectando bastante, eso es insoportable, terrible. Ok. De modo que no yo le he llamado a la casa y nada, nada, nada. Nadie nos ayuda en ese terrible caso. Una cloaca. No aguantamos la situación. Guachupita es muy grande, lléguense más específico. Guachupita es una calle F, edificio H2. Exactamente. Donde se domina la ruta 14. Ok, ok. Ahí está la denuncia. Ayuntamiento, que vaya a resolver esa cloaca en Guachupita, por favor. Los comunitarios que me llamen esta noche a las 11. ¿Tú oyes? Lo de la Junta de Vecinos. Que me llamen a las 11 para reiterar eso. Seguimos, 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 seguimos. Ok. Bien. Muchas gracias. Bien, entonces, no solo creo que la Procuradora pueda llevar a la Justicia a los expresidentes, sino que debe de hacerlo, ya que a nuestro país le urge un cambio ya, dice esta televidente. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Victorino. ¿Quién nos habla? Iris de Santo Domingo Este. Iris, esas declaraciones de Miriam Germán de que si Danilo se encuentra indicios que comprometan la responsabilidad penal, ¿tú crees que sea populismo para los medios o fue sincera? Realmente debe ser tu responsabilidad hacerlo. No, no, eso estamos claros. Eso no hay que decirlo. Eso lo dice la Constitución, que esa es su responsabilidad. Ahora, la pregunta es si fue sincera o no. 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 Porque es que para muestro un botón, que empecemos sometiendo a los funcionarios que tienen inversiones en países que son paraísos fiscales, que están evadiendo el pago de impuestos. Si me empiezan sometiendo a eso, entonces yo creo que ella sometería a un expresidente. ¿Tuviste funcionarios del actual gobierno? Que de lo actual y del pasado, que según sus declaraciones juradas, tienen inversiones en paraísos fiscales. Dentro de ellos ya anunciaron a Gonzalo, al mismo actual presidente, Luisa Bignader, y a muchos otros. Si empiezan sometiendo a eso por evasión de impuestos, yo creo que ella va a someter a un expresidente por corrupción o por culpabilidad en actos delictivos contra la patria. Gracias por tu llamada y aporte, Fiordaliza, Costa, las Laureñas, las Américas, no tienen agua. Pusieron la tubería y todavía compran tanques de agua a 70 pesos. Ese volumen está alto, Silvania. Vámonos con otra. Otra llamadita. ¡Saludos! ¿Aló, Victorino? ¿Quién nos habla? Yo le hablo a don Guillermo de aquí de San Jerónimo. Sí, sí. Adelante. Sí, oye, Victorino, todas las empresas que dejó el generalísimo Trujillo, la base naval que dejó de la Marina de Guerra, que eso tiene un valor incalculable. Eso lo vendió Leonel y toda su gente. Y también, Danilo, y ellos, esas gentes son comprometedores. Doña Miriam, si hay indicios de culpabilidad, no va a dejar de llevarlo a la justicia. Doña Luria, usted tiene coyuntura y poder unímonos independientes. Si hay algo anormal en este país, es llevar a la gente que ha hecho daño a este país. Todo lo que Trujillo dejó, estos muchachos acabaron con todo eso, los bienes nacionales. Si el CEA, entonces el presidente de San Jerónimo, este país estuviera bien. No hubiera tanta pobreza, tanto paupérrimo y tanta miseria y tanta indigencia que hay aquí, por Dios, señor Victorino. Que usted es padre. Yo conocí al generalísimo Trujillo. No, yo no soy padre, yo no soy padre. Cuando tenía 12 o 13 años, ganaba 10 pesos de oro. Sí, pero yo no soy padre. Y venga el refil de él aquí. Fue un hombre, fue una dictadura incorruptible, que nadie quiere que venga aquí. Pero eso no puede volver, mamá. Pero fue un gobernante. Se le acabó la pila a la apuntadora, maestría. Gracias, querido. Bueno, ahí está. No, pero no diga que yo soy padre, que yo no soy padre. Ahora mejor usted meteme a mí. Dije que usted es padre, que es padre, de que yo no soy padre, mi querido. Juan Esteban, vamos a ver aquí. Línea 2. Buenas. Se oye fatal, se oye, se oye muy mal, muy mal se oye por aquí. Los lamento, tengo que terminar con 13 llamadas. A ver si tenemos aquí en estudio. Buenas. Se oye fatal, se oye, se oye muy mal, muy mal se oye. Perdón. Ah, escúseme, escúseme, que debes estar llamando a un programa. Parece que puse el número de... ¿Es de Felipe Victorino? Sí. Ok. Adelante, adelante, adelante. ¿Seló? Sí, te escuchamos. Ah, eh, mire, es de Santiago, déjame apagar el televisor. No, bájalo, no tiene que apagarlo, porque no hay más gente viendo el programa. Se le cayó la llamada. Porque, es que, no deben tener el volumen alto, hombre. Seguimos, 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 seguimos. Buenas tardes. Sí. Adelante con su opinión. Ok, de San Juan de la Maguana, Gustavo Encarnación. Adelante, Gustavo. Eh, yo estoy de acuerdo con la señora Germán, la procuradora. Lo que pasa es, ¿por qué dejó entonces al otro expresidente Hipólito? ¿Es porque hay discriminación? ¿Es porque era el partido que ella representa ahora? ¿O por qué? Porque yo estoy de acuerdo que se haga. Pero hágalo con todo lo que viene desde los mil hasta el 2020. ¿De acuerdo? Sí, eso está correcto. La corrupción pasada, la antes pasada. Todas. Sí, no. Porque estamos hablando de un presidente que no fue un saquito de papas. Ahí en ese presidente, en el 2000, desde el 2000 al 2004, se hicieron muchas diaduritas. Entonces, ¿por qué no mencionarlo? Ajá. Menciono de todo, menciono de a todos. Porque hay que, no se puede ser mezquino. Los tres primeros años de Hipólito Mejinha fueron buenos. No se puede ser mezquino. Pero este último año, votó la bola. Entonces, que lo meto también en el saco. Gracias. Gracias. Aquí tengo a Sandra López Carrizo, Leida, que han estado llamando. Pero tenemos dificultad aquí con la llamada por acá, por la segunda línea. Vamos con otra ya, Leidy. Edi Reyes también está llamando. La Paz desde los Guaricanos. Bueno, La Paz, tú me estás reprochando. Te iba a tirar la denuncia ahora, pero está con tu reproche. Vamos con una llamadita entonces. Porque cuando se pueda, cuando tú quieras, como que tú eres la única que me escribe. ¿Sabes cuánto mensaje tengo yo aquí pendiente de respuestas? Son mil y pico y tú crees que tú eres la única Coca-Cola en el desierto que a ti yo tengo que responderte antes de los demás. Así no. Esto es por turno. Esto es por turno. Nadie está por encima de los demás. Buenas. Sí, buenas tardes, Vitorino. Le escuchamos. Sí, buenas tardes, Vitorino. Desde Mao. Le escucho, le escucho. Con su opinión, venga. Sí, con relación a ese tema. Con relación a ese tema, creo que deben ir los dos. No, no, pero es que la pregunta no es si deben ir o no. Es si doña Miriam está hablando la verdad o es populismo de ella, mediático, al decir que se encuentra indicios de que lo llevaría a la acción de la justicia. O sea, ¿tú crees que eso ella lo haría o es populismo para la prensa? Eso es concretamente lo que estamos midiendo. Bueno, ok, ok. Sí. El PRM vendió en la campaña de que iba a haber consecuencias en contra de la corrupción. Entonces yo creo que ella, si encuentra indicios que lo hay... Vamos con otra llamadita porque tú tienes el volumen alto y como tienes el volumen alto no estás hablando por acá. Si no, te oyes y luego reaccionas. Así no. Así no. Hay que... Ustedes no cogen cabeza. Le digo que bajen el volumen. Que nos escuchen por acá. Por el auricular. Sea del celular. Si no está oyendo por ahí, por acá, no tiene necesidad de tener el volumen alto de la tele. No hay necesidad. Venga, Popote, tíralo por aquí. No hay necesidad de tener el volumen alto. Porque a veces hay personas que están viendo el programa y entonces quieren ser... Gracias, muchas gracias. Otra llamadita, mi querida señora productora, por favor. Se me había olvidado ponerme la... El apuntador. Hola, buenas... Hermano. ¿Quién nos habla? Sí, es Sara de Ramírez, la señora que llamó ahorita. Pero es dichosa, Sara. Tanta gente que quiere llamar y tiene meses que no lo logran y tú has llegado dos veces. ¡Wow! Esos son cosas de Dios, cosas bonitas. No para desinfamar, sino para realidades. No, no, no hemos dicho nada de eso, ¿eh? No, 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 no. No, yo le digo, yo le digo. No, jamás. Que yo quería decirle al hermano Félix... El full. Que yo también pasé por eso y que ese efecto secundario, quedan por mucho tiempo. Yo soy enfermera también. Así que esto se va a desaparecer en el nombre del Señor. Y con respecto a lo de ese Dimao, usted me hizo un pequeño comentario. Mucha gente que puede infectarse con esa situación. Dios me lo bendiga. A usted las gracias. ¡Wow! ¡Qué bichosa! Con tantas llamadas. Aquí tengo muchas llamadas aquí pendientes. Vamos. Otra. Buenas tardes. Otra llamadita. Buenas tardes. Carlos Emanuel Guayabo. Yo creo que la justicia es para todos. También tiene que ser para ellos. Ellos son seres humanos. ¡Buenas! Venga, venga, díganos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Sandra de los Alcarrizos. Sandra, qué bueno que entró tu llamada, por favor. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque yo soy una fiel televidente, aunque no me escuchen. Yo nunca dejo de ver el programa. Yo sé que ha insistido. Yo considero que sí, porque estoy optimista y sé que este país se merece alguien que nos ayude a controlar toda esta corrupción que viene, como dijo el televidente anterior, de muchos años atrás, y que se han quedado impunes. Y están por ahí disfrutando de los millones que muchos pobres, como nosotros, merecemos también vivir bien. Y ellos en los supermercados, en los resorts, en los bancos, haciendo alarde de todos esos millones, debe llegar alguien que defienda el dinero de todos, porque el gobierno es del pueblo, de todos nosotros. Y tenemos que apoyarla y tenemos que buscar todas las armas para que ella tenga fundamentos para que el pueblo quede contento con su gestión. Muchas gracias. La corrupción y el desorden llevan a la gente a no creer en nadie, decía Hipólito Mejía. Vamos a publicidad y regresamos ya con la parte final. Caramba, qué pena, con tanta gente llamando. Un tema, un tema muy, muy caliente, buen tema, ¿verdad?, que escogimos hoy para compartirlo con ustedes. Esta noche a las 11 estaríamos también en la mejor disposición de recibir sus llamadas al respecto. Sobre si Leonel Fernández y Danilo Medina, en caso de que se encontrara algún indicio penal que los comprometiera, pues sí serían llevados a la acción de la justicia. Pero otros televidentes que me han escrito se han quejado de por qué no se puso también a Hipólito Mejía en el caso. No es que Leonel, Danilo o Hipólito son corruptos, es en el caso hipotético que se encontrara algún indicio penal porque en la entrevista que se le hizo a la procuradora salió a relucir esta probabilidad. Nos vemos entonces en media hora con el noticiero internacional y luego también a las 11 con el interactivo resumen final.